Hace calor, hace calor, y... Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella Y brindemos por ella Y brindemos por ella Y hagamos el delicioso en el balcón Y en mi corazón Suena peor hacer el delicioso que hacer... Odio lo del delicioso Hacer el amor es verdad, es algo bonito Hacer el amor tiene muchos contextos Tu puedes hacer el amor jugando a las damas con tu prima Claro, por ejemplo O con tu amigo Un poco con tu primo hermano O con tu hermano Porque estas jugando El delicioso suena muy feo la verdad Suena a... Delicioso es como algo, si en verdad es mas cochino el delicioso que hacer el amor El amor es mas... Como? Uy se entera ahora Ha escuchado delicioso y ha dicho como? Es que Fargan Hace mucho delicioso eh Que dices? Que es eso? El helado delicioso Que te comes? Es que es un juegazo Que fondo de pantalla tienes? Yo? Eh... Detonas, tienes detonas No tengo Eso fue una vez Alex De verdad Es que entró en mi habitación y me pilló Si? Bueno explícaselo tú Alex Bueno explícamelo, ahora ya tengo una curiosidad Nada pues porque entro y hay una mujer desnuda bailando en la pantalla Y digo bueno pues... Digo bueno... De Aroya Y Aroya estaba vestida Eh... Creo recordar... Me acordaría si no, la verdad Si Vale, vale, no digo igual eh Nunca se sabe Por preguntar que no quiere Es que tiene su amistad muy extraña Vamos, vamos Que tal? Vale, vale, vale